Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Ishtar Freya y como siempre es un placer coincidir contigo en este bello camino de luz. Bienvenidos sean todos ustedes, pueden suscribirse a mi canal por favor a través de Ishtar Freya en YouTube y por supuesto me pueden agregar al Facebook como Ishtar Freya y así estamos en contacto y podemos ofender alguna consulta personalizada si es que ese es tu deseo. Bienvenido a tu lectura del mes de abril mi querido signo de tierra Virgo, quiero saber cómo te fue durante marzo, si fue un buen mes, si ahorita abril está abriéndote nuevos caminos o cómo te está pintando. Así que vamos a empezar mi querido Virgo, hoy estoy utilizando tarot celta y tarot de los animales para ti, así que veamos qué te depara este mes, qué nuevas aventuras vienen y cómo se te pinta todo. A ver mi queridísimo Virgo, ay Virgo estoy viendo un poquito de inestabilidad económica durante el mes de abril, un poquito o de despilfarro o de gastos innecesarios, así que yo te sugiero mi querido Virgo que aprendas a administrarte de una mejor manera o que ahorita estés como enfocado en las cosas que verdaderamente te hacen falta o en las cosas que de verdad necesitas. Ahora, por otro lado, también empieza un momento de empezar a cosechar todas las bendiciones que tú ya sembraste. Quiero decir con esto que a pesar de que estés atravesando una racha un poco complicada en tu dinero, también van a empezar nuevos frutos a darse. Entonces, algunos proyectos que habían estado atorados empiezan ya a avanzar, empiezan a darse de una manera fluida o empiezan a avanzar. Así que no tengas miedo de invertir en hacer algo que realmente tú quieres hacer para ti, para tu vida o que sabes que va a ayudarte a avanzar. Ahora, estás con tu intuición muy despierta, mi querido Virgo, es como si alguna puerta por ahí en tu tercer ojo se hubiera abierto y estás muy perceptivo. Yo sé que como buen Virgo, pues a veces piensas que estas cosas no existen, que si no se puede probar no es real y etc. Sin embargo, este mismo tránsito en el que te encuentras está haciendo que tú te cuestiones si realmente es que no existe o si hay algo por ahí que esté pasando energéticamente. Estás muy abierto a sueños, probablemente estás soñando muchas cosas o estás percibiendo la energía de la gente. No sé, anda tu intuición a todo. Hazle caso, hazle caso a lo que tu corazón te está diciendo porque por algo lo estás sintiendo, mi querido Virgo. Así que bueno, aprende a aceptar que dentro de ti existe una gran sabiduría a la que le puedes hacer caso para usarla a tu beneficio. Esta intuición, esta vocecita interior que está dentro de ti, no estás loco, no es algo que sea producto de tu mente nada más. Es algo muy profundo. Si es producto de ti, es algo que llega desde dentro de ti, pero es justo para que tú aprendas a tomar las mejores decisiones. Entonces, estás a punto en abril de tomar decisiones importantes que te van a brindar estabilidad, armonía y sobre todo cosas que tú sientas que vayan a ser justas para ti. Entonces, es muy importante, Virgo, que te mantengas enfocado en eso. Ahora, vámonos con los Virgos solteros. Virgos solteros. Virgo soltero. Bueno, si estás soltero y no estás ya saliendo con nadie, si ya tienes un tiempo sin pareja y todo, me parece que es porque estás depurando o limpiando algunas cuestiones de tu vida, de tu pasado o de tu relación última. Estás desintoxicándote y estás dejándote pues como avanzar sin la presión de tener una pareja. Me parece muy bien porque creo que ahora lo que sí necesitas es ese contacto contigo mismo. Entonces, si estás soltero, mi querido Virgo, no te desesperes. Dedícate un tiempo a sanarte a ti mismo. Dedícate un tiempo a estar en contacto contigo para que todo empiece a avanzar porque habías estado muy atorado. Quizás sientes que habías estado conociendo una persona y otra y otra que eran parecidas entre sí porque habías estado repitiendo algunos patrones. Entonces, es momento de hacer un alto total y empezar de nuevo. Acuérdate que siempre es un buen momento para empezar una nueva historia. Así que, por favor, sé muy responsable de escribir historias hermosas en tu vida. Vámonos con los Virgo que tienen pareja. Vivan o no vivan juntos o estén casados o no. Esta es la carta que le sale a ustedes que tienen pareja, mis queridos Virgo. Es una carta súper linda, el oso. Es una carta que nos habla de plenitud, nos habla de abundancia, nos habla de crecimiento, nos habla de planes a lo largo del tiempo. O sea, planes a largo plazo que van a empezar a fluir entre ustedes. Tal vez empieces tú a platicar con tu pareja acerca de cómo se ven en un tiempo, de si quieren o no formalizar su relación, si desean o no hacer algo también financiero, porque al final el oso también nos habla de pentáculos que tienen que ver con los bienes o con los recursos. Entonces, probablemente están ustedes platicando acerca de algunos recursos. Que puede ser, oye, ¿qué hacemos con el carro? ¿Lo compramos de nuevo? ¿Lo vendemos? ¿Qué quieres? ETC. O, bueno, ¿qué hacemos? Compramos una casa, nos mudamos, nos quedamos, ponemos un negocio. O sea, están empezando a construir algo más concreto entre ustedes con mucho éxito, mi querido Virgo. Así que tú sigue adelante, sigue fluyendo con tu pareja, porque creo que es un buen momento en la comunicación y en el amor. Como que esta carta también del oso nos habla de una relación que se está compenetrando mucho más y que está llegando en un momento espiritual bueno y pleno para ambos. Así que qué maravilla, mi querido Virgo. Bueno, Virgo con hijos. Vamos a ver, Virgo. Tu hijo mayor. Virgo, tu hijo mayor está cambiando algo importante en su vida. Puede ser que se cambie de escuela. Puede ser que ustedes tienen poco que se cambiaron de casa o de espacio, no sé, y le está afectando esto a este niño o a este hijo que tienes. O la escuela, no sé, como que quiere cambiarse de escuela o cambio de alguna actividad extracurricular. Es importante que sienta este hijo tuyo el apoyo que tú le das y que le enseñes que a veces los ciclos se terminan, pero que no porque se terminan está mal y es una tragedia ni nada. Al contrario, a veces se terminan para que tengamos la gran oportunidad de escribir nuevas historias, de escribir cosas nuevas, de tener nuevas y hermosas vivencias. Así que eres muy responsable, Virgo, de que tu hijo tenga esa seguridad dentro de sí mismo y pueda escribir nuevas cosas en el libro de su vida. A ver, Virgo, si tienes otro hijo, tu hijo menor... ¡Gracias!